si te gusta el chisme si te gusta la frándula a nivel mundial de tus artistas favoritos de todo lo que estás siguiendo en las redes sociales no solamente en youtube sino en instagram en facebook en las redes sociales suscríbete para más vídeos porque venimos aquí con más vídeos para ti en vivo reacciones y mucho más bueno amigos gracias y seguimos de lunes a viernes aquí no te quedes atrás suscríbete al canal para que estés atento de cada vídeo también dale un clic a la campanita para que así recibas los vídeos directamente a tu inbox directamente a tu celular gracias amigo el próximo vídeo y